Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un video más de cursos de lencería fina. Mi nombre es Claire Minaya y en esta ocasión les hablaré acerca del tipo de aguja e hilo para confeccionar ropa interior o lencería. Si es la primera vez que nos visitas en nuestro canal, te invito a que te puedas suscribir a él y que actives la campana de notificaciones para que sepas cuándo es nuestro próximo video. Igualmente que nos puedas seguir en todas nuestras redes sociales. Ahora sí comencemos. El tipo de aguja para confeccionar ropa interior o lencería es conocida con el nombre de aguja punta bola o punta dorada. Este tipo de aguja es ideal para trabajar telas elásticas o telas licradas, ya que al momento de confeccionar o coser, la aguja va a pasar a través de las fibras licradas sin producirle algún tipo de agujero, marca o piquete. Lo vamos a encontrar con el código 2045, y es dirigido solamente para lo que es máquinas semi-industriales, portátiles, caseras o familiares. El grosor de la aguja con el cual vamos a trabajar viene a ser desde el 9 hasta el 11. Por ejemplo, aquí he traído un blister, que es este paquete compuesto por 5 agujas, en donde te indica que viene a ser de la marca Singer, el código que te hice mención, el 2045, punta bola, y el grosor, en este caso, que viene a ser el número 11. Muy bien, este paquete, siendo aún de la marca Singer, va a poder ser trabajado para las diferentes marcas de máquinas semi-industriales, la Elna, la Siruba, la Brother, muy bien, y las demás máquinas. Va a poder ser adaptable. Ahora te doy en el otro caso hipotético, que si nosotros estuviésemos trabajando para máquinas industriales, esto significa que vamos a ser más específicos al pedir este tipo de aguja. Nosotros lo vamos a buscar como aguja punta bola o punta dorada, pero indicando máquina industrial recta o remalladora, ya que los códigos van a variar de semi-industrial a lo que viene a ser una máquina industrial. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasemos a lo que viene a ser el tipo de hilo. El hilo con el cual nosotros vamos a trabajar es un hilo 100% poliéster. Y vamos a encontrar gran variedad de marcas en las diferentes tiendas. El hilo está compuesto en su interior por una fibra muy delgada de poliéster, y lo que le va a dar color viene a ser la fibra de algodón. Este tipo de hilo es ideal para trabajar telas elásticas o telas nicradas, ya que nos van a dar un cierto ligereza, un cierto tipo de elasticado muy ligerito, y eso va a permitir que al momento de confeccionar las prendas no se tienda a reventar, sino todo el contrario tienda a ceder. Muy bien, un tip que yo les suelo dar a mis alumnas es que al momento de comprar estos tipos de hilo, siempre vean el interior del cono en la etiqueta que nos indique 100% poliéster. Estos hilos son ideales para poder comenzar a confeccionar ropa interior o lencería, y se pueden adaptar a lo que vienen a ser las máquinas semi-industriales. Es muy diferente trabajar con estos hilos, que quizás ustedes lo han visto, que son estos uvinos, o también estos hilos mercerizados que no es lo recomendable porque no nos van a dar el estiramiento, y en todo caso las prendas se van a reventar, se van a romper, no van a estirar. Les hago mención eso porque quizás nosotros que nos encontramos en Lima, Perú, lo más probable es que en el Emporio de Gamarra encontremos cantidades de hilos que nos suelen vender por sacos a un precio muy cómodo, muy barato, pero estos tipos de hilos en realidad no nos van a favorecer porque no nos van a brindar estiramiento. Como les indico, es un factor por el cual la prenda se suele reventar cuando el hilo no es el indicado. Muy bien. Ahora, en todo caso, cuando nosotros ya estemos trabajando en lo que son máquinas industriales, ya sea la remalledora, la recubridora, y sea mayor la cantidad de prendas que estemos elaborando, lo ideal es que pasemos a lo que son los hilos conocidos como los hilos de remalle. Y seguramente ustedes lo han podido identificar porque son unos conos más grandes, y que al momento de sacarlos de su empaque, es como una especie de pelusa, que cuando nosotros los estiramos, recién forma la figura del hilo, muy bien, muy delgado, muy bien. Entonces, justamente cuando nosotros preparamos ya cantidades, es ideal trabajar con este tipo de conos de remalle, que se lo conoce también, porque nos va a dar mayor rendimiento. Bueno chicos, les agradezco nuevamente que me hayan acompañado en este video, y los veo en el siguiente. Se cuidan, chao, chao.